Que manejéis instantáneas, que es una herramienta, ya veréis, muy útil, que tiene VirtualBox, que nos va a permitir trabajar de manera rápida y cometer errores y poder usanarlos de manera muy rápida para poder aprender y avanzar rápidamente. Y luego, cómo compartir archivos entre la máquina real o el anfitrión y la máquina virtual que tengamos ahí detrás para, si queremos pasar algo, un archivo, unos documentos, pues que podamos mover sin mucho problema datos de un sitio a otro. Lo primero, ¿qué es la virtualización? Bueno, la virtualización es la definición que tenéis en la pantalla, es por la definición que tiene la Wikipedia sobre la virtualización, que la podéis ir leyendo. Y lo que nos va a permitir es crear un entorno virtual donde poder instalar sistemas operativos sin tener una plataforma de hardware más que el ordenador donde estamos trabajando. Entonces, de una manera sencilla, nos permite trabajar con varios sistemas operativos y relativos de manera simultánea. Entonces, para cuando vamos a aprender sistemas, es una herramienta a la virtualización fundamental que iremos viendo y conociendo a lo largo de la clase de hoy. ¿Por qué tenemos que usar esta virtualización? Que era lo que me contaba antes Miguel, que es una razón muy importante de por qué tenemos que usar la virtualización y no usamos otro tipo de tecnologías. Bueno, la primera razón, para mi entender, del uso de la virtualización es el aprovechamiento de recursos. Normalmente nosotros tenemos un ordenador que está trabajando, pues, al 20 o al 10% de lo que realmente podría dar de sí. Y solo en momentos puntuales lo ponemos a funcionar a todo el rendimiento que da. Y si tenemos varios ordenadores, pues, esos recursos tendremos que ponerlos diferenciados y estarán todos trabajando a, ya os digo, sobre el 20% de sus recursos. Bueno, las máquinas virtuales nos permiten aprovechar esos 80% de recursos restantes en otros trabajos que podríamos realizar, ¿no? Y no tener varias máquinas, sino solo una. Esto implica una reducción de costes muy importante, porque el gasto que vamos a tener de tener un ordenador o un par de ellos como servidores a tener muchos ordenadores para realizar pruebas, pues, claro, es bastante más barato el dinero que podemos invertir para todo ese hardware que nos va a hacer falta y que vamos a necesitar para correr todas esas máquinas. Nos permite mucha flexibilidad también. La flexibilidad es importante porque las máquinas virtuales nos permiten coger un ordenador si hay un fallo de hardware y llevarnos ese servicio que está funcionando a otro ordenador de una manera rápida y sencilla, sin tener que volver a hacer una reinstalación de todos los servicios, todas las configuraciones, sino que de manera, ya os digo, bastante sencilla, podemos mover una máquina de un sitio a otro. Entonces, pues, es muy fácil para compartir o cuando alguien diseña algo, pues, directamente en una máquina virtual podemos coger esa máquina que ya ha configurado alguien y echarla a andar de una manera muy, muy, muy rápida. Además, nos permite usar múltiples tecnologías simultáneamente. Nosotros, en este caso, vamos sobre una plataforma Windows, pues, vamos a correr un Linux y en un solo ordenador vamos a tener simultáneamente dos tecnologías muy diferenciadas que nos pueden ayudar bastante a la hora de trabajar con el sistema y a la hora de no tener que tener, ya os digo, varios ordenadores para hacer lo mismo. y nos va a permitir, de una manera muy sencilla, poder cometer errores y repararlos sin tener ningún tipo de problema a la hora de volver para atrás o de no… de cometer un error y volver de manera rápida, ya os digo, o dar un paso atrás sin que, aunque se haya expropiado el sistema operativo. Esto nos va a ayudar a las instantáneas, ya lo vemos luego, que es muy, 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 muy práctico. ¿Qué software de virtualización hay en el mercado? Bueno, en el mercado tenemos un montón de software de virtualización que nos podrían ayudar a realizar esto. Nosotros hemos escogido Virtualbox, yo he escogido Virtualbox porque es software de código abierto que nos permite, es gratuito, cualquier persona se lo puede instalar, es multiplataforma, todos aquellos que uséis Apple o que uséis Windows o incluso Linux, podréis utilizar Virtualbox y virtualizar aquellos sistemas operativos que vosotros queráis. Hay muchos más sistemas de virtualización que son bastante interesantes, como puede ser VMware, que yo creo que es el estándar del mercado, pero para mí es algo más complejo, sobre todo, de descargar y de instalar y para un curso básico creo que es más sencillito utilizar Virtualbox como VMware. Otra opción que tenemos es Parallels, que es el virtualizador que tendríamos en MacOS, que también funciona bastante bien, no tiene ningún problema y se utiliza bastante para ver que hacer Windows en MacOS. Pero ya os digo que yo, lo que vamos a explicar es Virtualbox. Tenéis Kemu, que es un virtualizador también que se utiliza en Linux, nos he puesto otro que es Proxmos, que ya es un virtualizador de nivel 1, un hipervisor de nivel 1, que bueno, ahora no viene al caso, pero bueno, que sería otro sistema de virtualización. KVM, otro sistema que podemos instalar en Linux para virtualizar. Y Microsoft tiene su propio sistema de virtualización que es Virtual PC, que también se puede utilizar, pero bueno, si vais a virtualizar Linux no es la mejor opción que podéis escoger. En mi opinión, Virtualbox, ya lo veréis, que es muy flexible, nos permite hacer muchas cosas y es una opción muy recomendable a la hora de utilizar un virtualizador dentro de un PC, es muy sencillo, ya veréis que es muy fácil de manejar. Y conociendo cuatro cositas, podéis sacarle un partido muy, muy, muy importante a este sistema. Podéis hacer muchas pruebas, ya veréis, instalar servidores, instalar otros sistemas operativos, de manera muy cómoda y muy rápida. Bueno, Oracle es un software Virtualbox, es de una empresa que es Oracle, que en principio lo diseñó otra empresa que era InnoTech, luego fue comprado por Sun, y cuando Oracle compró a esa microsystem, pues adquirió, entre el software que adquirió, adquirió Virtualbox. Virtualbox tiene una versión que es de código abierto y luego tiene una versión que no es de código abierto. Podemos utilizar la que nosotros queramos, que no hay ningún problema. La versión estándar es de código abierto y si le añadimos el extension pack, que le añade unas ciertas funcionalidades, de las que hablaremos luego, pues esta parte de la extension pack ya no es código abierto. Bueno, para descargar el Virtualbox, lo primero que necesitamos para descargarlo es acceder a la página de descarga y descargarlo. Os voy a enseñar un poco cómo es la página, para que podáis verlo y qué cosas tenemos que descargar. Principalmente, aquí tenemos la página de Virtualbox, vamos a descargar dos cosas. Lo que sería el Virtualbox, que sería, digamos, el programa, el virtualizador para la versión del sistema operativo que nosotros tengamos, ya sea Windows, OSX, Linux, también puede ser en Solaris, en nuestro caso sería Windows. Y además vamos a descargar el extension pack, que es esta parte que tenéis aquí abajo, que nos va a añadir ciertas funcionalidades al sistema operativo. La instalación, no os la voy a poner, es una instalación muy sencilla, no tiene ningún problema. Ya os digo, vamos a descargar las dos cosas. Primero, siempre vamos a instalar el Virtualbox, porque nos va a instalar la aplicación y cuando ya está el Virtualbox instalado, dándole doble clic en el extension pack, nos va a añadir unas ciertas funcionalidades que son muy interesantes. Nos permite conexión a USB 3.0, lo cual va a acelerar bastante la transferencia de archivos si tenemos un pendrive y queremos pasarle datos a la máquina virtual o trabajar con la máquina virtual con datos que tengamos en un pendrive. Nos permite también acceso por escritorio remoto a la máquina, pero a la máquina desde cero. Podemos poner un escritorio remoto directamente si tenemos un cliente en Windows, por ejemplo, que nos permitiría acceder y controlar la máquina remotamente, pero con el extension pack nos permite controlar incluso cuando está arrancando o ver lo que sucede cuando arranca. No hay que esperar, podremos ver, digamos, todos los pasos del sistema operativo interno a través de una conexión remota. Nos permite además encriptar los discos, de tal manera que si queremos tener datos cifrados dentro del disco y además nos permite arranque desde red, de tal manera que le podríamos servir o arrancar la máquina virtual a través de la red, directamente sirviendo el sistema operativo a través de la red por medio del protocolo PXE. Bueno, para la instalación, como os decía, primero instalaríamos el VirtualBox y luego instalaríamos el extension pack, que nos va a añadir esas funcionalidades que os comentaba antes. ¿Qué configuraciones hay que tener en cuenta una vez instalamos VirtualBox? Yo, a mí me gusta cambiar ciertas configuraciones para dejarlo, digamos, a mi gusto. La primera configuración que abro, que cambio, voy a abrir VirtualBox para que lo veáis. Si quieres, antes de comenzar con el programa, tengo aquí un par de dudas, te voy a pasar. Primero, la descompatibilidad que teníamos entre VirtualBox, MVWare, etc. En principio, MVWare no tiene problema. Las máquinas de MVWare no las carga VirtualBox, pero lo que sí nos carga son los discos. MVWare tiene un tipo de discos que son los VMDK y esos discos VirtualBox los coge sin ningún tipo de problema. Lo ideal, si vais a mover una máquina de un dispositivo a otro, de un sistema a otro, es hacerlo a través de un estándar, del que os voy a hablar luego, que bueno, os lo voy adelantando, que es el estándar OVF, que no es OVF, creo que es, si no, luego lo vemos. Que lo que nos permite es un estándar de máquina virtual que prácticamente coge en todos los programas. Entonces, directamente, a través de ese estándar, nosotros podemos migrar de un sistema a otro sin ningún tipo de problema. Pero ya te digo que los discos, por si se hubiese roto y no pudiésemos exportar la máquina, los podemos cargar, volvemos a configurar la máquina en el nuevo sistema y sin ningún tipo de problemas podemos cargar la máquina virtual en otro ordenador. De hecho, se hace bastante porque, bueno, a veces las máquinas que hacen de host del sistema operativo virtual se rompen y hay que ponerlas en otro sitio, queremos clonarlas. Y una manera es llevarse el disco sin más. No habría mucho problema, tanto de VirtualBox como VMWare. Paralels no lo conozco a fondo para decirlo, pero Kemu también soporta los dos tipos de discos. Luego hablaremos de cuáles son estos formatos y por qué utilizar unos otros. Muy bien. José nos dice que usa Mac, que si él puede utilizar VirtualBox. Sin ningún tipo de problema. VirtualBox funciona estupendamente en Macos. Lo puede instalar, puede manejar máquinas virtuales. Todo lo que vamos a ver es 100% aplicable a cualquiera de los sistemas donde alojemos VirtualBox. Una de sus grandes ventajas es que tiene prácticamente para todas las plataformas el sistema. Como veíamos que tenemos Windows, OS X, Linux y Solaris. Para Linux lleva paquetes preconfigurados para las distribuciones más conocidas. Ya tenemos paquetes preconfigurados para Ubuntu, para Debian, para Fedora. Ayer se nos olvidó comentarlo. Pero que también es una distribución bastante importante. Y para OLED y Linux. Y luego ya podemos recompilarlo para cualquier otro sistema sin ningún tipo de problemas. Y funciona estupendamente cargando las librerías pertinentes. Pero bueno, que directamente es muy, muy sencillo de instalar. No tiene ningún tipo de problema. Tanto en Macos como en cualquier otro sistema. ¿Destacarías alguna diferencia entre VirtualBox y VMWare? En realidad sirven para lo mismo, pero... Sirven para lo mismo. Tienen sus virtudes y sus defectos, los dos. Para mí, VMWare quizás es más completo que VirtualBox. Hace más cosas. O sea, el trabajo de VMWare, una de las grandes cosas que tiene es el poder arrastrar directamente sobre la ventana. En VirtualBox todavía no han conseguido arrastrar archivos correctamente en todos los sistemas. Sí que funciona con algunos, pero no funcionan todos. En VMWare prácticamente en todos los sistemas funciona. A cambio, VMWare la configuración de redes para mí es bastante más compleja que en VirtualBox. VirtualBox es muy fácil si estamos haciendo pruebas de sistema donde tenemos varios equipos con muchas redes. La configuración de esas redes es mucho más sencilla para mí de configurar que en VMWare. En VMWare hay que usar nombres claves, es un poco más diferente. A mí me gusta más VirtualBox. Pero bueno, manejo VMWare también sin ningún tipo de problema, pero yo os digo que me parece más sencillo de enseñar. Y además es bastante completo. VMWare tiene otro problema, es que la versión que funciona bien, que es la Workstation, es una versión que es de pago. Entonces, si no tienes acceso a una licencia de VMWare, pues no tienes todas las funcionalidades completas que te permite el sistema operativo. Luego también hay otros virtualizadores ya para sistemas y servidores más completos de los que no hemos hablado. Pero bueno, como puede ser Uvesphere o otro tipo de sistemas, o Titris, o SEM. También destacarías como rapidez el uso de máquinas virtuales en el sentido en que el setup es más sencillo, que tener que hacer particiones en tu disco, instalarlo como... Eso hay que hacerlo igual, me explico. O sea, la diferencia es que tú no tienes que tocar tu ordenador. O sea, el ordenador está como está y luego no lo tienes que cambiar. Pero luego en la máquina virtual tú tienes que generar las particiones o las estructuras que creas convenientes para que funcione correctamente. De hecho, bueno, si vamos a hacer pruebas con varios discos o vamos a montar un RAID, pues hay que meter esos discos para que funcione correctamente. Es mucho más fácil porque no rompes nada. Si tú vas a cambiar el tamaño de tu partición para añadir otro sistema operativo, primero tienes uno o tienes otro, no puedes tener los dos a la vez, que nos ofrece la virtualización. Y luego si rompes algo o te equivocas con algo, la virtualización te da un poco igual. Ya veremos con las instantáneas que rápidamente volvemos atrás donde estábamos y no hay ningún problema en recuperar directamente ese problema que se hubiese causado con ese sistema operativo que se te ha roto. De acuerdo. Tengo algunas otras preguntas, pero las voy guardando para más adelante porque están un poco adelantadas con respecto al contenido del día de hoy. Venga, perfecto. Continúa, por favor. Bueno, para la descarga, tenéis el enlace en la página de web que ya os he comentado, en VirtualBox, directamente podemos descargar desde ahí el sistema operativo y no hay ningún problema. La instalación, como os decía, VirtualBox y el extension. Bueno, configuraciones previas que vamos a hacer en VirtualBox. Para mí, una de las configuraciones que hago, precisamente por lo que me comentaba Miguel, del cambio de tener varios discos en el ordenador, tener varias cosas. A mí no me gusta tener las máquinas virtuales ni mis datos en la misma partición que tengo el sistema operativo porque si el sistema operativo se me rompe y tengo que formatearlo, tengo que previamente sacar esos datos. Si está en otra partición o en otro disco, no tengo que sacar esos datos fuera para cuando lo voy a hacer. Entonces, una de las configuraciones que suelo hacer bastante a menudo es cambiar la ubicación de las máquinas virtuales. Entonces, bueno, simplemente para cambiarlas es en archivo, preferencias y en la carpeta predeterminada de la máquina podemos cambiar la ruta donde se van a almacenar esas máquinas virtuales de VirtualBox. Esto, además, ya os digo que para mí es mucho más cómodo porque incluso si tengo varios sistemas puedo acceder a esas máquinas desde uno o desde otro. Yo que manejo Windows y Linux, pues puedo acceder a las mismas máquinas tanto desde Windows como desde Linux sin ningún tipo de problema. Porque, bueno, otra de las grandes ventajas que tiene VirtualBox es que las máquinas las podemos migrar de un sistema a otro sin ningún tipo de problema ni inconveniente. Entonces, os he dejado también en la presentación para que veáis dónde se configura correctamente para ese cambio de carpeta. Precisamente por eso que os comentaba de darle una ruta nueva al almacenamiento de esas máquinas. Es la principal configuración, ya os digo, que hago. Además, en VirtualBox podéis comprobar en las referencias si ha cargado correctamente la extension pack. En extensiones podemos ver si hemos instalado correctamente la extension pack para saber si va a funcionar con todas esas funcionalidades extra que habíamos comentado. De USB, que encriptación, pues directamente lo podemos ver si está cargado. Configuraciones generales que podamos tocar o hacer más. Yo, en principio, no toco muchas más. Aquellos que estéis acostumbrados al manejo en VMware, si queréis, podéis cambiar la tecla host de la que hablaremos luego. También la podríamos cambiar directamente en entrada y cambiar esa tecla host que luego comentaré qué es y cómo funciona. Bueno, una vez tenemos ya configurado, digamos, lo que es el sistema operativo, para mí el siguiente paso, lo que yo quiero enseñar es que conozcamos una serie de formatos de archivo que vamos a manejar dentro de VirtualBox y que pueden ser interesantes conocer para poder utilizar correctamente el programa. El primero son los archivos ISO. La mayoría me imagino que ya los conoceréis, pero bueno, pues si hay alguno que está todavía un poco perdido, que son las imágenes de los CDs y los DVDs. Entonces, nosotros cuando vayamos a instalar un sistema operativo, lo que vamos a hacer es descargar un archivo ISO mediante el cual luego vamos a instalar ese sistema operativo. Antiguamente los grabamos en un CD, hoy directamente en la máquina virtual con el propio archivo ISO, emulamos el CD dentro de la máquina virtual y cargaríamos directamente desde ahí el sistema operativo para que no hubiese ningún tipo de problema y funcionase correctamente. Otro formato de archivo que es interesante conocer es el OVF, que es un formato de archivo donde podemos descargar máquinas virtuales. También otra opción, luego os voy a enseñar una página web donde podéis descargar las máquinas virtuales ya montadas para no tener ni que instalarlas. Descargamos directamente la máquina virtual, descarga un archivo, le damos doble clic y automáticamente nos carga esa máquina virtual dentro de VirtualBox y tendríamos funcionando ya todo el servicio, toda la instalación, todo lo que nosotros hiciésemos. Para la formación también es muy útil porque nosotros diseñamos una máquina virtual y podemos pasárselas también a los alumnos en este formato sin ningún tipo de problema. Este formato es estandarizado, podríamos ponerlo en VirtualBox o en VMware o en cualquier otro sistema de virtualización que soportase el formato estandarizado, que ya os digo que es el OVF. Otro formato de archivo que es interesante conocer dentro de VirtualBox es el VDI. VDI son los discos duros virtuales de VirtualBox. Es el formato que él utiliza para guardar un disco duro. Cada archivo VDI que tenemos en el ordenador es un disco duro que nosotros tenemos almacenado en una máquina virtual. Es un formato, ya os digo, que está estandarizado. También VMware carga archivos VDI sin ningún tipo de problema. Aunque es el que los usa nativamente, es VirtualBox, es su sistema nativo. El VMDK que hablábamos antes, que es el de VMWare, que también lo carga y lo crea sin ningún tipo de problemas. Y es perfectamente compatible también con este formato. Estos son los formatos de archivo que maneja principalmente VirtualBox que vamos a manejar o que vamos a ver durante el trabajo con el curso. Máquinas virtuales completas. Bueno, si queréis tener máquinas virtuales completas, tenemos esta página web que es osboxes.org que es una máquina donde nos permite descargar cualquier tipo de sistema operativo completamente preparado. O sea, si vamos a VirtualBox Imagens, tenéis como podéis ver, para VirtualBox y para VMWare. Si voy a las de VirtualBox, directamente veremos que podemos descargar máquinas de todos los sistemas operativos. Desde Android, Arch, bueno, tipos de Linux todos los que queráis, Fedora, Elementari, Firewalls como IPv4, CaliLinus. Tenéis un montón de máquinas virtuales ya preparadas, que es darle doble clic y ya están funcionando. Solo en Ubuntu, en cada una de estas secciones, como podréis ver, hay un montón de versiones. De Ubuntu tenemos prácticamente todas las versiones. Y hablaremos de qué versión utilizaros son las más recomendables. Y en la parte derecha nos vamos a encontrar con el usuario y la password de ese usuario. Que sería para poder acceder a esa máquina virtual, entrar y configurar lo que nosotros queriésemos conveniente. Esta página web es muy cómoda porque nos permite, ya os digo, descargar directamente el sistema operativo completamente instalado. Si no queréis complicaros la cabeza con cómo funcionan las cosas, os podéis descargar ya el sistema operativo funcionando. Luego, lo único que habría sería cambiar el idioma. Es muy fácil en cualquier sistema operativo Linux el cambiar el idioma, ponerlo en español y directamente a funcionar. Aquí os he dejado también el enlace para que podáis tenerlo y acceder a esas máquinas virtuales sin ningún tipo de problema. Vamos a crear una máquina virtual, ya vamos a proceder. Los pasos que vamos a seguir... Dime. Si quieres, te paso las preguntillas que aparecen sobre este último tramo. Muy bien. ¿Formatos OVF? ¿Se puede usar en VMware? Sí, sin ningún tipo de problema. 100% compatible. ¿Y si el siguiente tiene VMware, puede pasar a VirtualBox? Sí, ningún problema también. Simplemente exportaríamos la máquina OVF o cogeríamos los discos. Yo prefiero exportar la máquina por ya llevarse las características del hardware. ¿Vale? El tipo de procesador que tiene, qué tipo de sistemas operativos soporta, porque hay una serie de extensiones del procesador que si tú creas la máquina virtual y no conoces VirtualBox muy a fondo, puede ser que te cueste volver a echar a andar ese disco duro en la nueva máquina. Si tú exportas la máquina, es darle doble clic y ya funciona. Sobre todo esto nos lo vamos a encontrar muchas veces en máquinas que están instaladas sobre una AMD y luego las vamos a aplicar a un Intel, por ejemplo, sobre el procesador, que sí que cambian un poco las instrucciones de funcionamiento. Si nosotros lo hacemos a partir de un archivo OVF, no da ningún tipo de problema y es la manera más cómoda de hacerlo. Exportamos el servicio y luego lo importamos en el nuevo sistema y va a funcionar. Doble clic, no tiene más. La exportación es muy sencilla. Si yo quise exportar de una manera virtual, es simplemente archivo, exportar, servicio virtualizado. Es un clic nada más y esto nos exportaría directamente, nos preguntaría la máquina que queremos exportar y nos lo exportaría directamente a un archivo OVF sin ningún tipo de problemas. De acuerdo. ¿Y si la creas con VirtualBox, con el archivo VMDK, luego la puedes configurar en VMWare? Sí, sí, sin problemas. Pero aunque la crees, con el formato que la crees, da un poco igual. O sea, tanto uno como otro va a funcionar correctamente. No vais a tener problemas. El único problema, y hablaré de lo yo luego un poco más tarde, es si cogemos un disco dinámico. Si tenemos una máquina con un disco dinámico y no queremos exportarla sin utilizar el OVF, puede ser que al migrarlo el disco dinámico a VMWare te dé algún problema. Yo alguna vez me he encontrado algún problema, no siempre, pero sí que puede ser. Si el disco es un disco completo, que no es dinámico, luego veremos la diferencia, no va a haber ningún problema. Yo no me he encontrado nunca ningún problema, ni me ha dado ningún tipo de error. Bueno, no sé si alguien sí, que puede ser. Luego las experiencias son muy variadas. Pero a mí la verdad que me ha funcionado muy bien llevándolo de uno a otro sin ningún tipo de problema. Solo un detalle, si puedes repetir dónde descargar las máquinas virtuales. Muy bien. Vais a tener la presentación colgada en la web, pero las máquinas virtuales yo las descargo desde aquí, osboxes.org. Muy bien. Continuemos un poquillo más. Venga. Perfecto. Bueno, para la creación de máquina virtual, los pasos a seguir que vamos a hacer, primero os explico los pasos y luego los realizamos juntos. Lo primero que vamos a coger es, bueno, escoger un nombre para el sistema operativo. Esto es muy importante, escoger el nombre del sistema operativo, porque VirtualBox va a configurar el hardware para que ese sistema funcione correctamente. Entonces, si yo no le pongo un sistema operativo adecuado y luego quiero instalar otro, si le digo que voy a instalar un Linux y luego instalo un Windows, puede ser que me dé problemas porque no todas las configuraciones estén correctamente hechas. Entonces, es un paso bastante importante, que es muy sencillo, como vamos a ver ahora, que es escoger el sistema operativo. Luego, escogeríamos la cantidad de RAM que va a tener la máquina virtual. Si estamos hablando de Linux, pues depende de la distribución que usemos, usará una cantidad de RAM u otra. Yo, en el ejemplo, vamos a utilizar 1024 megas, que sería un giga, que para correr un Linux normal, en principio, nos bastaría sin mucho problema. Podemos poner más o menos, pero bueno, depende de la distribución que nosotros vayamos a utilizar, pues utilizaríamos uno u otro. Otra cosa que tenemos que hacer posteriormente es el tipo de disco duro. Puede ser de dos maneras, dinámico o estático. ¿Cuál es la diferencia? El disco dinámico, para mí, para hacer pruebas, es mucho más práctico. Porque solo ocupa el tamaño de los datos que tengamos dentro del disco. Si yo tengo un disco dinámico de 30 gigas, pero el sistema operativo ocupa uno, pues en el disco duro del ordenador anfitrión me ocupa solo un giga, no me ocupan los 30 gigas de ese disco. Si el disco duro es estático, ocuparía los 30 gigas, aunque solo tenga uno de datos. ¿Cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro? Pues el dinámico lo utilizaríamos en aquellos casos donde estemos haciendo pruebas y el estático es más recomendable para cuando lo vayamos a poner en explotación, esa máquina virtual. Si yo voy a utilizar esa máquina virtual en una empresa para dar servicio, o sea, una carta compartida o para poner una base de datos, pues es recomendable poner el disco estático o recomiendan poner el disco estático. Yo la verdad que cuando las tengo en explotación lo pongo estático porque son las recomendaciones que nos da VirtualBox sobre ponerla en explotación. Aunque la verdad es que en dinámico me han funcionado sin ningún problema. También es cierto que nunca he tenido un disco dinámico funcionando cinco años y estáticos los he tenido sin ningún tipo de problema. Cinco años funcionando y no me han dado ningún error y las máquinas van corriendo estupendamente dentro de ellas. El siguiente paso, seleccionaríamos la ISO que vamos a coger o que le vamos a poner, ese sistema operativo que nosotros vamos a instalar y dónde lo vamos a poner. Y por último, lo último que sería, sería configurar la red. Yo recomiendo adaptador puente, luego veremos las opciones y por qué es esta recomendación, pero yo normalmente la suelo poner en adaptador puente porque me resulta más práctico cuando quiero comunicar luego la máquina real con la virtual. Aunque no es para nada necesario ponerlo así, pero bueno, si tengo más máquinas dentro de la red, sí que va a ser más sencillo conectarse a ella. Estos serían los pasos básicos. ¿Cómo los haríamos? Pues vamos a verlo. Lo primero que vamos a hacer cuando nosotros tenemos VirtualBox es vamos a crear una máquina nueva, le daríamos al botón de nueva. En la parte, bueno, el interfaz de VirtualBox es muy sencillito, no tiene nada, os lo explico un poco antes de empezar la máquina. En archivo ya os digo que están las opciones y otra opción que puede ser interesante dentro de opciones es los medios virtuales, que a veces borramos una ISO y nos da un error de que la ISO no está. Aquí podremos corregir ese error, en principio no me voy a meter mucho. Máquina, donde tendremos las opciones con respecto a la máquina virtual y ya está. No hay más opciones dentro de VirtualBox, lo cual facilita mucho las cosas. Nueva, crear una nueva máquina. Configuración, entradía configuración, luego lo vemos. El botón de descartar y de iniciar, luego le echamos un vistazo para que sepáis qué significan exactamente. Los detalles que nos mostrarían aquí, las características de la máquina virtual que nosotros tenemos. Pues en general, el nombre de la máquina, el sistema operativo que le vamos a cargar, cantidad de arranque que le hemos puesto. Bueno, la tecnología que le hemos configurado a esa máquina virtual. La tarjeta gráfica que le hemos puesto. Discos duros que le hemos puesto, sería el siguiente paso. O dispositivos de almacenamiento, podemos poner discos duros o unidades ópticas. Luego, el audio que nosotros le vamos a configurar. Si va a tener audio, podemos escuchar el audio que pongamos en la máquina virtual, en la máquina real, perfectamente. La configuración de red. El tipo de USB que le hemos configurado, que podrá cambiar. Normalmente, es recomendable ponerlo como USB 3.0, si vuestro ordenador lo soporta. Depende de la máquina que pongáis, si es un poco antigua, puede ser que no lo haya. Las carpetas compartidas que nosotros vamos a tener, luego ejecutaremos y veremos alguno. Y si le hemos metido una descripción a esa máquina, yo en empresa sí que la suelo meter, explicando un poquitín qué hace. Pues tendría faltas que sepan cuál es la función que tiene esa máquina y no se vuelvan locos. Yo estaba en empresas donde tienen 50 máquinas virtuales y no sabes para qué sirve cada una. Y bueno, con la descripción te puede ayudar. Oye, pues está de este servicio, pues me puede interesar. Y luego, en la parte superior, tenemos la parte de las instantáneas, que luego ya nos vamos a parar bastante más para verlo. Y que es muy interesante, para mí es una de las herramientas básicas, los snapshots o instantáneas, tanto en VirtualBox como en Meware. Porque nos van a permitir cometer errores sin ningún tipo de problema y poder restaurarlos. Bueno, una vez con la explicación un poquitín de cómo funciona, qué es lo que hay. Bueno, dentro del interfaz, la previsualización nos enseñaría el estado de la máquina, que tampoco es que tenga mayor importancia. Vamos a proceder a crear una nueva máquina. Cuando nosotros queremos una nueva máquina, lo primero que hace es preguntarnos qué sistema operativo vamos a poner. El nombre que vamos a poner y el sistema. Bueno, vamos a instalar un Linux, en este caso vamos a probar un Linux. Le decimos el tipo de Linux y si queremos, podemos escoger la versión de Linux que nos va a ofrecer. Tenemos un montón de versiones de Linux para poner. Si no sabemos la versión o no está en la lista, en función del kernel que tenga. Si lo sabemos, podemos escogerlo, aunque en la mayoría de los casos están en la lista, porque las distribuciones más conocidas están todas. Lo que sí es importante, si es de 32 o de 64 bits. Si vuestro ordenador anfitrión, que es el ordenador donde vosotros estáis corriendo VirtualBox, es de 64 bits, podréis correr máquinas de 32 y de 64. Si el ordenador anfitrión que vosotros tenéis es de 32 bits, que es un ordenador bastante antiguo, solo podréis correr máquinas de 32 bits. En principio, ya os digo que traerá las distribuciones más usadas, o casi todas las que hablamos ayer. Las Linux, Debian, SUSE, Fedora, Gento, Mandriba, hace años que no veo Mandriba por ahí, Red Hat, Turbolinus, Ubuntu de 32 a 62, Oracle, Sandros. Ya veis que las opciones de Linux son muchas, incluso otros Linux que nos lo dejan abierto. En este caso, yo voy a instalar un Ubuntu de 64 bits, pues marco el sistema que voy a poner. Esta configuración, como os decía, es muy importante, muy, muy importante, porque me va a configurar todo el hardware de la máquina para que funcione correctamente con Ubuntu 64 bits. Entonces, una vez ya lo tenemos, lo ponemos. Siguiente paso, lo que comentábamos, cantidad de RAM. ¿Cuánta RAM vamos a poner en el sistema? Como veis, por defecto me dice 1024, que es el mínimo que nos pide la Ubuntu normal para funcionar. Y podríamos cambiarlo y moverlo a lo que nosotros queramos. 1024 está bien. Si no es bastante, pues le podremos poner más RAM. Por ahora, para hacer pruebas con 1024, a mí me vale correctamente. Siguiente paso, que os comentaba antes. La creación del disco duro. Puedo no agregarlo, crear un disco duro virtual, o la tercera opción, que es usar uno que ya hay. En este caso, vamos a crearlo. Y aquí nos ofrece los formatos de archivo que son, digamos, los más utilizados. El VHD, no os lo expliqué, porque para mí no es importante. El Virtual Quad Disk es el formato que utiliza Microsoft en sus máquinas virtuales. Y el Virtual PC no es un virtualizador que esté muy extendido. El VMDK, sin embargo, sí, que es el de VMware, sí que es muy extendido y es muy normal de utilizar. Entonces, yo, normalmente, para Virtual Quad los creo en VDI. Si alguien piensa que en un futuro va a crear la máquina y la va a mover a VMWare, pues lo puede crear en VMDK sin ningún tipo de problema. Yo, en este caso, lo voy a crear en VDI, que es el formato que suelo utilizar normalmente para este tipo de máquinas virtuales. Ahora, lo que nos va a preguntar, ¿tamaño fijo o dinámicamente? Bueno, esto es muy importante y era lo que os explicaba antes. Yo, normalmente, para hacer pruebas de cualquier tipo, dinámicamente. Si la máquina que voy a poner está en explotación, escogería tamaño fijo. Diferencias. Como ya os expliqué, dinámicamente solo ocupa el tamaño de los datos que hay adentro de ese disco. Si yo tengo un giga de datos, pues solo va a ocupar un giga de datos, aunque el disco que le haya puesto a la máquina virtual sea un tera. Si le pongo tamaño fijo, ese mismo disco que ocuparía solo un giga, pues en tamaño fijo ocuparía un tera. Y nos ocuparía un tera entero en el disco normal. ¿Por qué es muy recomendable poner tamaño fijo si van a estar en explotación? Principalmente porque si no se va a producir muchísima fragmentación en el disco. Entonces, al meter tamaño fijo, lo que hace es genera ya directamente el archivo completo del disco. Y luego, cuando vaya a escribir o leer en esa máquina virtual, siempre va a hacerlo continuamente. El disco duro va a escribir los datos de seguido. No va a escribir los datos fragmentados en muchos trozos, lo cual perderíamos mucho tiempo de acceso a ese disco. En principio, ya os digo que para hacer pruebas, yo, dinámicamente, me va estupendo. Aunque se fragmente el disco, no tengo mucho problema porque tampoco es una máquina que va a estar funcionando constantemente. Me pregunta, ubicación del archivo. En principio, lo dejo que se ubique en aquella carpeta que habíamos reconfigurado anteriormente, de donde yo quería guardar mis máquinas virtuales. Y el tamaño del disco. Yo, en este caso, con 8 gigas para Ubuntu, en principio bastaría. Pero bueno, como es dinámico y solo va a ocupar los datos que va a haber dentro, vamos a poner 30, por si cuando hacéis pruebas instaláis muchas cosas, pues que os puedan entrar. Un 30 gigas para un Linux que no va a estar en explotación, digamos que va a ser para jugar y hacer pruebas, es más que de sobra. O sea, un sistema operativo Linux, por más programas que pongamos, yo creo que el más grande que he visto, sin quitar aplicaciones o que estén mucho almacenando datos, con todos los programas, hacer todas las pruebas, ha sido cerca de 30 gigas. O sea, no vais a tener problemas de ningún tipo, le instaléis lo que le instaléis. O sea, hombre, si le ponéis muchas cosas, pues lo podréis llenar, podríais poner más. Eso ya es vuestro aire. Pero bueno, con 30 gigas para las pruebas que nosotros vamos a hacer, nos sobra y mucho. Con esto ya tendríamos directamente la máquina creada con todas sus características. Para mí hay un paso más que tendremos que hacer, o dos pasos más que tenemos que hacer, que es la selección de la ISO para la instalación y la red. La selección de la ISO se puede hacer de dos maneras. Podemos decirle directamente, previamente, qué ISO vamos a utilizar, o si arrancásemos la máquina nos preguntaría dónde está la ISO que vamos a utilizar. Vamos a, como si arrancáis la máquina y os lo explicas, voy a enseñarla de otra manera, que siempre es más útil porque podéis cambiar el disco o añadir otro disco en cualquier momento. Directamente para esto seleccionamos la máquina que vamos a trabajar, le damos a configuración y aquí nos va a salir la configuración de la máquina virtual. Qué características técnicas va a tener esa máquina virtual y dentro de esa máquina qué cosas podremos configurar. Hay una serie de cosas que pueden ser interesantes para configurar, que podemos hablar ahora de ellas para que sepáis dónde está. Compartir el portapapeles, yo en principio lo haría posteriormente, lo que nos permite es copiar y pegar entre la máquina virtual y la real. Y arrastrar y soltar, pues coger un archivo y soltarlo dentro de la máquina virtual. Una descripción y si vamos a habilitar el cifrado, es aquí donde lo deberíamos habilitar. Habilitaríamos el cifrado y meteríamos las contraseñas del cifrado. Y podríamos escoger el algoritmo que vamos a utilizar. Evidentemente, el de los 156 bits será bastante más completo que el de 128. Pero bueno, tener en cuenta que el cifrado va a arrendetizar mucho el uso del sistema, porque hay que cifrar cada dato que se escribe, porque se pierden unos recursos que pueden ser interesantes. Aunque si lo que se interesa es la seguridad, puede ser interesante. En sistema tenemos las características de hardware. En principio, de estas características, es algo así como el acceso a la BIOS y podríamos cambiar el hardware. Le puedo subir o bajar la memoria. El orden de arranque, de cómo van a arrancar los sistemas operativos. Pues primero disquete, unidad óptica, disco duro. La mayoría de vosotros ya sabéis que se puede cambiar en BIOS el orden de arranque. Se va a virtualizar, por ejemplo, un macOS y que tenéis que habilitar el EFI para que funcione correctamente, que son estas vías nuevas, más modernas, que permiten tener acceso a otro tipo de configuración y que permite al sistema operativo directamente trabajar de otra manera con el hardware. Luego tenéis la cantidad de procesadores que le vamos a acceder de la máquina real a la máquina virtual. En este caso, yo tengo un procesador con ocho núcleos. Pues me permite ponerle los núcleos que quiera. A partir de cuatro ya me dice que tenga cuidado, que no me pase mucho. Y el límite de ejecución me dice cuánto tiempo de porcentaje de CPU le voy a dar. Puedo hacer que VirtualBox no me consuma el 100% de la CPU, sino dejarle un 20, un 30%, de tal manera que, aunque esté corriendo VirtualBox, podría estar haciendo otras tareas sin ningún tipo de problema. Esto de aquí del PANX es otra cosa que es bastante interesante, sobre todo si virtualizáis sistemas operativos antiguos. Si vais a virtualizar un sistema viejo, aunque si lo configuráis previamente, si el sistema operativo lo necesita cuando nosotros seleccionábamos previamente la versión del sistema, se habilitará correctamente. Si alguna vez un sistema operativo, cuando arrancáis, os dice que no va bien, probad a habilitar esta pestaña, que es fácil, que después os arranque. Y aceleración por hardware, bueno, esto hay que tenerlo habilitado casi obligatoriamente, porque si no, no van las máquinas virtuales de ninguna de las maneras. Si en vuestro ordenador, cuando lo tengáis instalado, esta opción no sale, lo siento mucho, pero vuestro procesador no soporta virtualización por hardware. Y eso conlleva que sí que va a virtualizar, pero lo va a hacer fatal. Entonces, si no tenéis esta opción cuando instaléis el VirtualBox, vayamos a tener un problema, ya os digo, porque va a virtualizar, pero va a hacerlo muy mal. Para un Linux sin entorno gráfico no va a haber mucho problema, pero como queráis virtualizar un entorno gráfico, ya os vais a quedar flojos y cortos seguro. Entonces, es una opción que ya os digo, si no la tenéis habilitada, casi la virtualización no es una opción para vuestro ordenador. Aún así, hace muchos años que todos los procesadores llevan virtualizados por hardware, o la gran mayoría de ellas. O sea, a partir de Celeron los tenéis todos quitando los Atom. Yo creo que cualquier procesador de hoy en día tiene ya virtualización por hardware desde hace ya muchos, muchos, muchos años. Entonces, no tendríamos mucho problema y podríamos virtualizar sin ningún problema. Bueno, estas son las dos opciones más interesantes. No me voy a parar mucho con las demás y me voy a dedicar ya a las virtualizaciones que son más interesantes. Bueno, para los que hagáis manuales hay una opción de captura de vídeo también muy interesante que os permitiría grabar la máquina virtual o aquello que hagáis y nos lo sacaría directamente en un archivo de vídeo, que puede ser a veces bastante cómodo. Almacenamiento. Bueno, la opción que más me interesa a mí de VirtualBox van a ser Almacenamiento y Red. Son las dos opciones que más me interesan de este menú, por decirlo de alguna manera. En Almacenamiento es donde yo le voy a configurar qué discos duros quiero que tenga y cómo lo quiero. En este caso, nosotros la placa básica que hemos virtualizado tiene un controlador IDE, que sería un disco antiguo para discos ya bastante viejos, y un controlador SATA, que sería para discos modernos. Todo esto virtual, por supuesto. Yo aquí me permite agregar nuevos discos con la misma opción, de tal manera que selecciono el controlador donde lo quiero poner y pongo el disco que quiero añadir. Si yo quisiese hacer pruebas con RAID, pues directamente, que son poner varios discos como si fuese uno solo, pues directamente yo iría añadiendo aquí discos tantos como quisiese hacer para las pruebas que voy a hacer. Luego, en la máquina virtual, sería como si tuviese un ordenador con 10 discos, cosa que técnicamente, igual yo no me lo puedo permitir, y en la máquina virtual me va a permitir hacer lo que yo quiera, sin ningún tipo de problema. Entonces, simplemente, sería ir añadiendo los discos. Como veis, es bastante sencillo. Primero seleccionamos la controladora y luego añademos el disco que nosotros queremos poner. En principio, el CD, para seleccionar la ISO que nosotros queremos, normalmente iremos aquí a donde pone el CD-ROM. Veis que ahora pone vacío. Vacío lo que nos quiere decir es que no hay ninguna imagen metida. Aquí a la derecha, cuando yo tengo seleccionado, me da los atributos o las opciones que nosotros tenemos de opción. La opción CD en vivo quiere decir que vamos a utilizar el CD-ROM que nosotros tenemos en el ordenador. Si físicamente quiero meter un CD de música o quiero meter un programa que tengo y meterlo en la máquina virtual, puedo con CD en vivo directamente meterlo. También lo podéis hacer directamente desde aquí, unidad anfitrión. La unidad anfitrión quiere decir que son discos CD-ROMs o DVDs que son reales. O sea, ponemos unidad anfitrión, pongo directamente un CD en mi máquina y aquí me saldría. O sea, un CD de verdad, por decirlo. Y en este caso vamos a utilizar una máquina virtual, entonces voy a coger una ISO. Si le dais a la carpeta en la parte de arriba, os saldrá un navegador donde nosotros podremos escoger la ISO que queremos utilizar. En principio, pues yo voy a utilizar un Ubuntu. Entonces, bueno, pues pues contra todas las ISOs que tengo, que ya veis que son alguna que otra, me busco un Ubuntu Desktop de 64 bits, que es lo que yo le configuré. ¿Vale? Una vez se lo pongo, veréis que me sale aquí la ISO y ya lo tenemos directamente puesta. La otra opción que ya tenemos, ya conociendo las opciones de almacenamiento, son las opciones de red. Bueno, las opciones de red también son muy interesantes. Bueno, ¿qué opciones de red tenéis? Bueno, luego en la presentación os las explico ahora y en la presentación que os dejamos las tenéis todas explicadas. Dentro de las opciones de red nos permite poner hasta cuatro adaptadores. Esto es muy interesante si yo, por ejemplo, estoy probando distribuciones de Linux que van a hacer funciones de router o funciones de firewall. Pues le puedo poner dos adaptadores y poner una máquina a un lado de la red y otra máquina y otro adaptador, perdón, en otra red. Y que una segunda máquina virtual envíe datos o se conecta a internet a través de esta máquina que yo estoy creando con varios adaptadores. Entonces, es muy cómodo porque puedo poner varios interfaces de red, varias tarjetas. ¿Cómo se configura? Bueno, las opciones que nos da cuando vosotros vais a la opción de las tarjetas de red son varias. La primera que nos da y la que nos da por defecto es NAT. La opción de NAT es network address translation o traducción de direcciones de red. ¿Y físicamente qué es lo que hace? Pues directamente la máquina virtual utilizaría el anfitrión como router o utilizaría la máquina real como router. ¿Consecuencias de esto? Pues que la IP de la máquina virtual no va a estar en la misma red que la real. De tal manera que si, por ejemplo, me quisiese conectar desde el móvil hasta la máquina virtual, no podría conectarme a través de NAT. Solo en el caso de que habilite el reenvío de puertos. Donde si yo tengo un servidor web, por ejemplo, pues yo reenviaría el puerto 80 a esta máquina y cuando me conecte a la IP del ordenador anfitrión en el puerto 80, pues me saldría el servicio web de la máquina virtual. Ya os digo que NAT a mí no es la configuración que más me guste, pero sí que es una configuración cómoda. Por ejemplo, pues para cuando la primera vez lo utilizamos el VirtualBox, pues para que directamente nos conecte y vaya, vaya, funcione internet y digamos no interfiera la máquina virtual con la máquina real para nada prácticamente. Una vez seleccionamos, en la parte de abajo podemos escoger el adaptador virtual. Yo dejaría el que trae por defecto porque os va a funcionar prácticamente en todas las distribuciones de Linux. Pues entonces no tendremos ningún problema en hacerlo. Ya os digo que la primera sería NAT, RedNAT. RedNAT sería exactamente lo mismo, pero es para cuando quiero que varias máquinas virtuales se puedan ver entre ellas y puedan conectarse internet a través de la real. Entonces, lo que haría sería poner varias máquinas virtuales en la misma RedNAT. Yo la verdad que no la utilizo nunca esta red. Para mí, la más recomendable y la que suelo utilizar cuando voy a hacer pruebas, adaptador puente. Para mí, adaptador puente es muy cómodo. ¿Por qué? Porque adaptador puente pone la máquina virtual exactamente al mismo nivel que la máquina real o que la anfitrión. De tal manera que desde la red sería como si fuese un equipo más. No habría ninguna manera de diferenciar la máquina virtual de la máquina real. Es muy cómodo porque cuando yo voy a hacer pruebas o voy a montar servidores, pues así tiene su propia IP de la red. Funciona exactamente igual que si fuese cualquier otra red. Una cosa a tener en cuenta cuando pongáis adaptador puente es que si vais a poner un servicio hay que cambiar el modo promiscuo a permitir todo. Porque si no, las máquinas de la red normal, pues si yo tuviese un móvil o algo que quise acceder a ese servidor, no podrían acceder. Dándole a permitir todo, ya cualquiera va a poder acceder a ese servicio que tenga la máquina virtual. Si lo tengo en denegar, el único que podría acceder sería el anfitrión, que sería la máquina en la que nosotros estamos trabajando en ese servicio. Aunque desde la máquina virtual podría hacer cualquier cosa dentro de la red. Para ser prácticos, reduciendo, yo lo que os diría es que lo pongáis en adaptador puente y va a ser más rápido. Red interna. Bueno, la red interna lo que nos permite es poner varias máquinas virtuales y que se vean entre ellas, pero no tengan internet. No voy a darle muchas más vueltas. Y solo anfitrión quiere decir que solo se podrá comunicar la máquina virtual con el ordenador real, sin acceso a internet. Resumiendo, para las redes. A ver, ¿dónde lo tenemos? Para mí, la que deberíais utilizar es adaptador puente en modo promiscuo y permitir todo. Sería, digamos, el modo de red más cómodo y más fácil de trabajar y con el que no vais a encontraros muchos problemas cuando hagáis pruebas. No va a haber que no me conecta y no sabes si no te conecta porque el servidor está mal o porque no está bien el VirtualBox. Pues es la manera, digamos, de resumir un poco que todo funcione correctamente. Os he explicado un poco por encima todas las demás opciones, pero ya os digo que yo me quedaría única y exclusivamente con esa porque es la que, para lo que vamos a hacer en el curso y para lo que vais a trabajar normalmente, os va a dar mejor servicio. Entonces, directamente lo pongo. Luego, cable conectado, pondríamos y quitaríamos el cable. Sería como físicamente tirar del cable y volver a ponerlo. No tiene ningún problema. Y, en principio, estas serían las configuraciones que nosotros haríamos dentro de esa máquina virtual que nosotros vamos a correr. Oye, muy interesante esta parte de las redes. Totalmente desconocida para mí. Yo siempre lo había dejado ahí en lo predeterminado. Pero, bueno, se abren nuevas posibilidades bastante útiles para probar. Para probar redes y enseñar redes es muy útil. Sobre todo cuando vamos a montar servidores y vas a dar servicios y unos ordenadores se dan servicios a otros, nos permite de manera muy fácil comunicar ordenadores de diferentes máquinas virtuales unas con otras. Si no, es prácticamente imposible. Es bastante complicado. Sobre el tema de los discos, nos salieron varias preguntas por el tema de redimensionar un disco. ¿Se puede? Se puede redimensionar discos. Pero hay que tener un poco de cuidado. Yo, de las veces que lo he hecho, no me ha dado mucho problema. Pero lo hago con mucho cuidado. Normalmente, para redimensionar los discos, lo hago desde línea de comandos. Y solo los dimensiono a más grandes. Yo, es lo que mi experiencia me dice. VirtualBox tiene una herramienta de línea de comandos súper potente, que es el Vbox Manager Tool. Y funciona muy bien. Puedes hacer prácticamente cualquier cosa. De todos modos, yo os diría que si vais a virtualizar servidores en Linux o cosas en Linux, tenéis la opción de ampliar el tamaño del disco. O sea, que ya os digo que se puede hacer. O tenemos la opción de utilizar el EVM, que es una tecnología que nos permite añadir discos nuevos a ese grupo y hacer más grande el almacenamiento sin tener que tocar el disco. Entonces, que se parece quizá un poco más a lo que sería la realidad. Pero bueno, se puede hacer sin ningún tipo de problema. En principio, ya os he dicho un par de veces y no me ha dado guerra. Pero por línea de comandos y con mucho cuidado. La verdad que no lo he hecho de otra manera. Es lo que puedo decir. Pero sí, sí, sí que se puede hacer. Y siempre a más grande, a más pequeño. Yo no lo recomendaría. Gracias. 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 Retrenutualization Technology, normalmente lo ponen OVTX o MDV y lo ponen en Hable. No tiene mayor problema. Así sí que pasa a veces. Muy bien. ¿Puedes usar un USB? Sí, puedes usar un USB sin ningún tipo de problema. Luego hacemos una prueba para que veáis cómo funciona. ¿Y lo de volar a ti? ¿No necesitas cambiar? En principio yo no la cambio, te da 16 megas por defecto y yo las pruebas que he hecho de utilizar, intentar hacer 3D potente con el vídeo en máquinas virtuales digo Photoshop, edición de vídeo o videojuegos mi experiencia ha sido totalmente frustrante no funciona bien el hardware para mover vídeo tiene que ser real, desde mi experiencia lo he intentado para funcionar con ciertas cosas virtualizarlas y que funcione pero cuando intento meter aceleración 3D me rompe todo por todos los lados entonces con 16 megas de vídeo te sobra para una aceleración 2D es más que sobra de hecho con 4 megas de vídeo también nos valdría, no necesitamos mucho donde necesitas más memoria de vídeo es cuando utilizas texturas para texturizar en 3D si no realmente la memoria de vídeo está súper vacía en la mayoría de los ordenadores no están viendo las tarjetas por cantidad de memoria de vídeo y no vale absolutamente para nada excepto para generar texturas en 3D cuando estás jugando o haciendo otro tipo de cosas entonces para una máquina virtual ya os digo 16 megas va sobradísimo no vas a necesitar más nunca en mi opinión si alguien encontró una combinación o un sistema que nos lo cuente estupendo que aprender estamos siempre abiertos que haga falta más memoria vamos si bueno continuemos un poquito vale bueno una vez tenemos ya preconfigurada la máquina que ya tenemos ya os digo el funcionamiento con la red ya os digo que son las dos cosas que yo toco aquí es almacenamiento y red porque general normalmente ya está bien configurado y no hay que tocar nada y el resto de las configuraciones no las suelo hacer desde este menú que carpeta compartidas luego veremos pero no las suelo hacer directamente pues ya podremos arrancar esa máquina virtual teníamos la configuración voy a comprobar que la había hecho bien que igual la hice donde no tocaba efectivamente la hice donde no tocaba le meto en la ISO la red la tenemos en adaptador puente permitir todo y ya le puedo dar al botón de iniciar la máquina bueno cuando nosotros iniciamos la máquina entra ya en acción la tecla lo que llamamos la tecla host la tecla host depende del virtualizador que utilicéis pues varía en vmware que comentaban antes es control y alt a la vez y en virtualbox es el control de la derecha esta tecla la tenemos que tener muy presente porque nos va a ayudar a hacer muchas cosas con la máquina virtual primero si la máquina virtual no tiene drivers para vídeo lo que va a pasar es que cuando nosotros pulsemos el ratón dentro de la máquina virtual el ratón no va a salir de tal manera que va a quedar digamos encerrado dentro de esa máquina y no voy a poder interactuar con el ordenador real entonces la tecla control derecha cuando yo la pulse me va a sacar del ratón de la máquina virtual entonces es una tecla que hay que conocer virtualbox siempre la tecla que tengamos como anfitrión me la va a poner aquí en la parte inferior derecha vale me pone el botón y la tecla que tengo que utilizar control derecha para que no se me olvide y pueda sacar ese ratón de esa máquina virtual si tiene los drivers ya utilizados como en este caso nos tiene Ubuntu pues no hay problema ya sale directamente porque ya están integrados pero hay otras distribuciones que no va a pasar y si ponemos una distribución en modo texto tampoco nos va a pasar y nos va a funcionar yo en este caso voy a darle a probar Ubuntu que para hacer pruebas y lo que quiero enseñaros me vale y me sobra y voy a seguir comentándoos sobre la tecla host la tecla host además nos va a permitir hacer muchas cosas cuando tengamos las que se adicciones integradas luego ahora vemos enseguida como se integran estas herramientas y para qué sirven nos va a permitir ajustar el tamaño a la ventana de la ventana a la ventana que nosotros tengamos ahora mismo tengo aquí no lo vais a ver bien porque como veis se me adapta pero esto es porque Ubuntu ya integra los drivers de vídeo de VirtualBox si no no se me adaptaría y quedaría siempre con el mismo tamaño y eso haría que el tamaño de la ventana se me adaptase a la ventana del sistema operativo que tengo integrado dentro una tecla fundamental sobre todo cuando virtualizamos un Windows detrás de otro Windows es como meterle en la máquina virtual el control suprimir porque directamente para loguearse por ejemplo en un servidor tengo que meterlo y cuando lo ponéis en la máquina real me salta el administrador de tareas de la máquina real no de la virtual entonces con control derecho suprimir este lo voy a utilizar mucho si estamos en Windows en Linux la verdad que bastante menos porque el control al D no lo utilizamos tanto yo uno que utilizo mucho es control F que hace que la máquina virtual se me ponga en pantalla completa para que veáis voy a pulsar control F me dice que se va a pasar a pantalla completa y lo que me encuentro es esto ahora estoy total y absolutamente dentro de la máquina virtual yo ya no sé que tenga un Windows detrás me queda esta barrita de aquí abajo donde yo puedo acceder o interactuar con VirtualBox directamente pero a todos los efectos estoy metido dentro de ese Linux virtual que tengo ahí metido entonces bueno es bastante cómodo puedo darle aquí o puedo darle otra vez control F control derecho F y me vuelve al tamaño que tenía anteriormente la máquina virtual yo ya os digo que este lo utilizo bastante control R para reiniciar control R para tomar una instantánea de las que vamos a hablar luego pues la tecla host ya os digo es una tecla muy útil para trabajar con esas máquinas virtuales interactuar con ella desde el otro desde el otro sistema bueno una vez instalado una vez tenemos el sistema operativo voy a pasar una de las máquinas que ya tengo preparadas vale hay que instalar las Guess Addictions ¿qué son las Guess Addictions? las Guess Addictions es un extra que nosotros instalamos una preguntilla rápida en Mac es que no hay control en el lado derecho pero no sé cuál es la tecla pero en la máquina virtual le va a indicar cuál es la tecla que utiliza no me acuerdo exactamente cuál es en Mac la he visto un par de veces pero si se fijan en la máquina virtual voy a abrir una para enseñarosla aquí abajo a la derecha le va a decir qué tecla es vale entonces simplemente viendo mirando aquí en la ventanita aquí abajo a la derecha sabrá cuál es la tecla Mac que tiene que pulsar sí que no es es la tecla es una que parece un ¿cómo se llama? yo creo que no es la de la de Apple sí es la de Comando debe ser la de Comando la de Comando y otra letra es que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama pero que hace como como una hacha así muy fluriturada que es la de Comando sí que debe ser la de Comando os digo que Apple lo reparo manejarlo es poco bueno directamente el sistema que se fija aquí abajo y lo verá sin ningún tipo de problema la tecla host de todos modos también lo podría ver y configurar por si la quiere cambiar en Preferencias Entrada Máquina Virtual y aquí puede cambiar y ver qué tecla host tiene configurado su ordenador es otra opción donde lo puede ver y poner bueno os sigo contando de las Guess Addictions las Guess Addictions una vez tengo instalado el sistema operativo es muy interesante porque me va a permitir interactuar con con la máquina virtual de otra manera primero si no tiene los drivers gráficos lo vais a ver enseguida porque una vez metamos las Guess Addictions automáticamente los drivers ya funcionan correctamente y la máquina hace lo que nos estaba haciendo ahora con esta versión de Ubuntu que ya viene con ello integrado que que cambia el tamaño y se me adapta la resolución de la máquina virtual se me adapta a la máquina real como podéis ver esto si no tuviese las Guess Addictions o los drivers de video puestos no funcionaría además me va a permitir compartir carpetas entre la máquina en la real y la virtual a través de VirtualBox a través de la red yo voy a ver siempre siempre y cuando los ordenadores se vean entre ellos están en adaptador puente sin ningún problema pero bueno digamos que es algo donde solo se verían entre la virtual y la real entonces es bastante cómodo de trabajar el paso de un sitio a otro y además me va a permitir conectar USBs correctamente entre la máquina real y la máquina virtual y crear carpetas compartidas ya os digo entre la máquina real y la virtual como si están las Guess Addictions bueno yo tengo aquí una máquina que voy a descartar que ya tengo preparada con unas instantáneas vale esto es recién instalado vale lo que estoy a hacer ahora es utilizar las instantáneas entonces acabo de dejar la máquina como si acabase de utilizar y de instalar el sistema operativo directamente esta máquina está recién instalado el sistema operativo en la siguiente clase veremos cómo se instala el sistema operativo yo entro dentro y para instalar las Guess Addictions es muy sencillito simplemente voy a esperar a que entre simplemente cuando ya tengamos y estemos dentro iremos a dispositivos insertar imagen de cd de Guess Addictions lo que hace esto es al meter un cd virtual una iso con los programas que hacen falta entonces directamente al ponerlo me dice que contiene un software y que si lo quiero ejecutar si le digo que lo ejecute él automáticamente me va a pedir la contraseña de administrador esta contraseña la configuramos durante la instalación voy a poner la contraseña que yo he puesto para hacer las pruebas y comenzará la instalación de estas aplicaciones ya veis que es muy sencillito simplemente desde dispositivos insertar imagen de cd Guess Addictions si vosotros utilizáis una distribución donde no arrancase directamente este cd habría que hacerlo a mano eso es un poco más complicado ya hemos escogido Ubuntu porque viene todo muy preparado o Linux Mino las distribuciones más modernas vienen todas muy preparadas pero hay veces que son distribuciones de servidor otras distribuciones que lo hay que hacer por línea de comandos bueno si lo tuviésemos que hacer por línea de comandos voy a buscar el terminal yo simplemente me iría a donde está el cd ya veremos las rutas pero cd barra media esta es la ruta está volando ya lo veréis ya os explicaré cómo funciona todo esto directamente nos lleva a la ruta donde está el programa buscaría y hay que ejecutar un programa que se llama que es este que veis aquí VirtualBox Linux Addictions para ejecutar el programa simplemente sería sudo un punto y una barra ya explicaremos el porqué de esto y pondríamos el nombre del programa una vez tenemos el nombre del programa pulsaría enter y ya me pediría la contraseña y me instalaría correctamente las que es Addictions esto si lo hacemos ya os digo desde un entorno de servidor o desde un sistema que no cargas automáticamente Ubuntu funciona muy bien en cualquiera de sus versiones me carga automáticamente no tengo que hacer nada simplemente me sale el mensaje le doy a ejecutar y cuando acaba pulso enter una vez haya acabado simplemente reiniciaría para reiniciar en Ubuntu vamos aquí a la parte derecha le doy a apagar reiniciar y una vez acabado esto cuando volviese a arrancar ya tendría instaladas estas que es Addictions y podría ya hacer esos cambios o esas comparticiones conectarles esos USB o hacer absolutamente cualquier tipo de configuración que creyese correcta para para hacer la instalación vamos de la aplicación eso de lo que fuese perdona que me estoy liando un poco bueno en principio con eso ya tendríamos las que es Addictions instaladas no tiene absolutamente nada más el sistema operativo ya está y ya funcionaría todo ya os digo que se ve muy bien cuando nos carguen los drivers gráficos porque a partir de este momento todo va a pantalla completa todo ya funciona correctamente no hay no se ven cosas mal sino que la máquina virtual está trabajando con esto ya directamente podríamos trabajar si el host fuese Windows simplemente dais en mi PC doble clic y ya os saldrá el mensaje dais en el CD abrir y ya os saldría el mensaje de instalar las SSAID también sin ningún tipo de problemas bueno esto en cuanto a las dime te interrumpo un instante la SSAID sería el equivalente VMware a las VMware Tools exactamente lo mismo justo justo lo mismo es el mismo aplicativo con las mismas funciones que tienen las VMware Tools en VMware hay que cargarlas para que todo funcione aunque así como las VMware Tools la mayoría de los Linux modernos ya vienen precargadas como puede ser Ubuntu ya te vienen precargadas las VMware Tools o las cargas puedes cargarlas incluso no a través de VMware sino directamente desde los repositorios ya vienen allí puestas para que funcione y todo funcione correctamente sin ningún tipo de problemas no tengáis ya os digo ningún tipo de problemas para hacer absolutamente nada bueno ¿más dudas? ¿o sigo? sí bueno cuando usar la voy a guardar para el final sí las demás las dejo para el final sí por favor bueno ya tenemos la máquina virtual tenemos instalado tenemos las que se ha dictado puestas bueno pues ahora podemos vamos a ver cómo funciona la tecnología de las instantáneas las instantáneas es una tecnología que nos permite de manera muy sencilla y muy rápido cometer errores me explico yo tengo esta máquina virtual que está corriendo yo ya había sacado una serie de instantáneas para ver las instantáneas directamente nos venimos aquí a la parte de instantáneas pero voy a sacarle una instantánea pues ahora para sacar esa instantánea puedo venir directamente aquí y decirle toma la instantánea apretar la tecla host y t para tomar la instantánea o directamente desde máquina tomaré instantánea cualquiera de ellas serían las maneras voy a tomar la instantánea recién instalado le digo le pongo un nombre eso instantánea pues recién instalada las que es adicta si le doy ok lo que hace ahora mismo es sacar una imagen de cómo está el disco duro de tal manera que yo si hago algo me equivoco con algo voy a poder volver a este estado en cualquier momento por ejemplo si yo cambio el fondo de escritorio voy a cambiar el fondo de escritorio en la máquina virtual digo cambiar el fondo de escritorio porque es algo que se ve rápidamente y no tenéis ningún problema pero puede ser desde formatear la máquina escribir encima borrar datos podemos hacer lo que queramos o sea sin ningún tipo de problemas podemos hacerle todas las perderías que queramos una vez esta máquina virtual pues yo me equivoqué pues si yo quiero volver a como estaba antes puede haber pasado un día o un mes simplemente yo la apago selecciono la instantánea a la que quiero volver en este caso se ha recién instalado 52 segundos le doy botón derecho restaurar instantánea ahora me pregunta si quiero crear una instantánea del punto actual le voy a decir que no porque no quiero volver a como estaba el punto actual con ese cambio del fondo de escritorio le doy a restaurar y esto hace que cuando arranque este ordenador le doy a iniciar vuelva a estar con el fondo de escritorio que tenía cuando saqué la instantánea esto que quiere decir que vuelve exactamente a como estaba antes si estamos haciendo pruebas con virus o estamos probando software nuevo o desarrollando un software y nos equivocamos y el sistema se rompe pues simplemente dándole para atrás en segundos como podéis comprobar estoy exactamente en el mismo punto antes de haber hecho esa prueba que fue destructiva para el sistema operativo esto a nivel de 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 administración es una gozada pero nos permite volver hacer pruebas y volver atrás fácil sencillo sin ningún tipo de de complicación o sea no no hay que hacer nada más que darle un botón los snapshots son instantáneas ya os digo que es una gozada yo fui sacando instantáneas de los momentos que os quería enseñar del sistema operativo y es que luego cuando quiera ir allí simplemente dándole un botón vuelvo a estar en el mismo punto que estaba previamente a haber realizado ese sistema esto es súper cómodo súper cómodo de trabajar porque ya os digo que podemos volver en cualquier momento a cualquier a cualquier situación bueno sí sí solo este detalle es importante o ya es representativo relevante como para dedicarse a aprender administrar aprender bajo una virtualización además sería aconsejable nada más que reinstalar o sea nada más que instalas el sistema operativo lo primero que haces es una instantánea tú generalmente haces eso yo normalmente hago una instantánea después de instalar el sistema y ponerlas en esa adicción sí y luego cuando instalo ciertos software voy sacando las instantáneas que yo crea conveniente cuidado con las instantáneas porque a nivel de si estoy hablando de un sistema en explotación tengo mucho más cuidado con ellas que en pruebas porque mirar el efecto que producen los discos duros el haber sacado estas instantáneas y puede ser claro estas instantáneas ocupan sitio porque tiene que almacenar todos los datos o todas las diferencias que hay entre el disco duro donde está es el D los tengo las instantáneas que no sé si es aquí no estas no son voy a mirar a ver donde puse los discos duros voy a preferencias y aquí puse los discos duros estas instantáneas que yo acabo de sacar están en Ubuntu Desktop , ves Snapshots me han generado una serie de archivos que ocupan un espacio vale ya no solo tengo un disco sino que tengo un disco con cada una de esas instantáneas entonces cuando yo vaya a recuperar si yo quiero mover este disco duro y llevármelo que esto sería lo que sería el disco duro el VDI que estábamos trabajando yo tengo que llevarme también todas estas instantáneas que van guardando sitio entonces claro en explotación tengo que tener mucho cuidado porque si tengo que restaurar esa máquina pues puede ser algo complicado aún así si vosotros cogéis la carpeta entera os lleváis esta carpeta entera a otro ordenador le dais doble clic aquí donde pone Ubuntu Desktop automáticamente él os añadiría esa máquina virtual con sus instantáneas con todas sus configuraciones a la lista de vuestras máquinas virtuales con lo cual tampoco es que sería un problema muy grave pero bueno hay que tenerlo en cuenta porque ocupa más sitio que los gigas que le dimos al disco porque estamos guardando todos esos datos de cómo estaban esos momentos más o menos Miguel sí yo creo que con eso también solucionamos la pregunta de de Joaquín y tenemos por aquí algunas son backups instantáneas si borras instantáneas antiguas ¿pasa algo? te pregunta José en principio si borras las instantáneas antiguas no pasa nada no hay ningún problema ¿qué problema puede surgir? que puede tardar mucho 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 porque tiene que generar en el nuevo disco todos los cambios producidos si yo borro una instantánea que esté en un punto anterior o muy lejos va a tener que recomponer todos esos datos en el disco como yo no tenga SSD me puede echar a dormir puede tardar horas es a lo que voy problema ninguno si tú lo dejas con paciencia yo no me he encontrado nunca con un problema de que me falle con otras cosas sí lo del tamaño del disco no sé sí que he leído que puede fallar con esto yo la verdad que a mí no me ha fallado nunca quito las instantáneas que me sobran y a correr me vuelve a quedar limpio y a funcionar no le veo mucho problema desde mi punto de vista ya os digo para enseñanza sí que es muy cómodo por lo que os decía volvéis para atrás en un segundo y ya está y para hacer prácticas para el curso podéis hacer lanzar esos comandos que destruirían un ordenador en Linux hay unos cuantos que podemos lanzar y mandar todo a freír puñetas y los podemos mandar sin miedo que le doy un botón y vuelva a estar como estaba antes os digo que a mí lo de que se repare rápido me gusta mucho bueno eso continúa así lo tengo más preguntas que las voy dejando para el final vale ¿qué más podemos hacer con las instantáneas? las podemos clonar por si quiero desde un punto seguir varios caminos pues podría clonar esa instantánea y seguir con las máquinas virtuales lo mismo podemos coger una máquina virtual y clonarla y hacer una copia de la máquina virtual entera sin ningún tipo de problemas cuando clonéis la máquina virtual os va a preguntar si queréis reinicializar las Mac os lo puse también en la presentación es muy importante que le digáis que sí porque si hay dos ordenadores con la misma tarjeta de red en la red uno de los dos no va a funcionar y el switch o el router que tengáis se va a volver un poco loco entonces es conveniente que reinicieis las Mac pero os lo va a decir el propio la propia máquina si quiero reinicializarla lo veis aquí le decís que sí siempre ya por costumbre y con esto ya no vais a tener nunca más problemas en cuanto a la clonación de las máquinas virtuales nos irían saliendo aquí cuidado que ocupan los discos ocupan lo que lo que nos hayamos traído si queréis quitar las instantáneas una manera rápida de quitarlas también un truco que puede ser para mantenerla con las instantáneas y sin ellas es clonarla si vosotros clonáis una máquina virtual que tenga instantáneas no tengo aquí bueno tendría que pararla automáticamente lo que pasaría es que os dejaría la misma máquina virtual pero sin instantáneas entonces puede ser una manera más rápida de dejar el sistema sin instantáneas con el mismo estado que estaba antes y además podrías guardar otra máquina con todas las instantáneas vale eso en cuanto a las instantáneas bueno y por último lo que nos queda es cómo compartir carpetas entre la máquina virtual y la máquina real para compartir carpetas entre la máquina virtual y la máquina real lo primero que tenemos que hacer es tener una carpeta en el anfitrión yo en este caso tengo aquí una carpeta que es compartido virtual que nos va a permitir que la carpeta que digamos vamos a compartir y va a tener acceso desde la máquina virtual a la real y desde la real a la virtual entonces aquí le he metido un par de archivitos para que se viese y ahora vamos a compartir esa carpeta con la máquina de José Anfitrión para compartirlo podemos ir a través de las configuraciones o a mí me gusta ya de paso aprovecho enseñaros esta parte de aquí abajo mirad esta parte de aquí abajo son todas las configuraciones que vimos vale tanto de red como de discos como de ISOs USBs carpetas compartidas todas directamente desde la máquina virtual si le doy por ejemplo a los dos ordenadoritos le doy doble clic bueno referencias de red me salen las configuraciones de red si le doy doble clic a la carpeta compartida o botón derecho preferencias me salen las preferencias de carpetas compartidas que son las que vamos a ver ahora bueno lo primero que voy a hacer es voy a compartir esas carpetas compartidas con la máquina con el host entre el host anfitrión y el host virtual para compartir la carpeta simplemente venimos a carpetas compartidas y le damos aquí a más aquí lo que nos va a decir nos pregunta la ruta de la carpeta donde la vamos a tener simplemente le voy a dar otra y voy a buscar esa ruta que yo lo tengo en el escritorio compartido virtual selecciono la carpeta la puedo montar como solo lectura la puedo automontar lo que va a hacer que automáticamente cuando reinicie la máquina ya aparezca y la puedo hacer a permanente que lo que quiere decir es que va a ser siempre no va a permanecer en el tiempo si solo la automonto quedaría automontada la primera vez y luego ya no aparecería más normalmente la haremos permanente para tener acceso a esa carpeta compartida siempre desde la red una vez tenemos la carpeta compartida nos queda una configuración por hacer que es añadir el usuario que nosotros tenemos en la máquina virtual de linux a los usuarios que pueden acceder a esas carpetas compartidas en este caso para eso os he puesto el comando aquí lo que vamos a hacer es hacer un comando donde vamos a añadir un usuario a un grupo en este caso vamos a utilizar el comando ad user y lo que vamos a hacer es añadir el comando al usuario en mi caso Nacho al grupo virtualbox sarefile que es el grupo que permite acceder a las carpetas compartidas lo podríamos hacer desde entorno gráfico también pero bueno vamos a hacerlo desde línea de comandos que a mí me resulta un poco más sencillo conociendo el comando entonces simplemente lo que ponemos es sudo ad user el usuario que quiero meter en el grupo Nacho avbox sf me pide la contraseña se la pongo y ya está añadido con esto este usuario ya podría tener acceso a las carpetas compartidas puedo acceder directamente a la carpeta compartida metiendo la ruta en la red o lo que es más práctico si no queréis complicar mucho la vida es reiniciar reiniciamos la máquina como le hemos dicho que esa carpeta tiene que estar automontada ahora cuando yo reinicie la máquina y vuelvo a acceder a ella automáticamente me voy a encontrar que ya en el explorador de archivos en el caso de Ubuntu es el Nautilus me voy a encontrar directamente ya en la carpeta compartida montada o puesta allí en Linux cuando montamos o damos acceso a un sistema a un de archivos lo llamamos montarlo creo que en Apple también en Windows simplemente ponemos el disco lo compartimos bueno ahora cuando acceda si yo voy a la carpeta veréis que tengo sf compartido virtual que es mi carpeta compartida de tal manera vamos a ponerla para acá que ahí veis la carpeta aquí vemos yo si meto un nuevo documento veis que automáticamente me aparece en la carpeta compartida con lo cual ya puedo mover documentos perfectamente entre la máquina virtual y la real sin ningún tipo de problema si lo creo en la real y creo un archivo de bases de datos como podéis observar rápidamente aparece ahí la base de datos es una forma muy cómoda y muy rápida ya veis que simplemente desde entorno gráfico ya me queda la carpeta compartida puesto el único problema que hay que añadir ese usuario al grupo de usuarios que tienen acceso a las carpetas compartidas con este comando que más adelante veremos más a fondo porque es muy útil la fuser que me permitirá directamente meter el usuario en las carpetas compartidas bueno en principio lo que teníamos visto para hoy eran todas estas cosas además de esto para aquellos que os interese y os apetezca aprender alguna cosa más y ver lo que habéis aprendido en esta dirección que os tengo puesta aquí vais a tener acceso a un formulario de auto evaluación donde vais a poder comprobar las cosas que habéis aprendido en esta clase de vídeo directamente es un test de hecho preguntas muy cortito no tenéis ningún problema para ello y además para aquellos que tengáis más ganas y os apetezca un poco más de caña por decirlo de alguna manera os ofrezco una tarea para hacer con todo lo que podemos visto en el vídeo tenéis absolutamente todo en el vídeo lo único que no hemos visto completamente que veremos más adelante la instalación de Ubuntu pero si metéis la ISO no vais a tener ningún problema para poder realizar la instalación completa simplemente seguir los pasos que nos van indicando en perfecto español sin ningún tipo perfecto castellano sin ningún tipo de problema siguiente 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 y podéis realizar todas las opciones que hacemos de acuerdo la tarea en principio es instalar Bristol Box descargar la ISO insertar el C de la máquina bueno arrancar en modo prueba crear una instantánea cambiar el fondo y restaurar la instantánea que es lo que hemos hecho en la grabación para que veáis exactamente y comprobéis que a vosotros también os funciona que a veces hay que hacerlo uno mismo para que para que las cosas queden correctamente este sería el enlace del formulario y bueno Miguel no sé si quieres añadir algo más sí 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 muy bien pues bueno primero que nada felicitarte Nacho por tu por tu presentación la clase ha estado muy clara y hemos aprendido mucho incluso yo que ya trabajo con VMware en varias ocasiones realmente es una de las herramientas que tengo desde hace muchos años siempre entre mi toolkit ¿no? pues ahí hay cosillas que de aquí y de allá he ido aprendiendo o sea que me siento muy satisfecho por el tiempo que hemos invertido aquí y estoy seguro que también las personas que están con nosotros felicidades tengo unas preguntillas que hacerte que he ido guardando a lo largo de la clase para no interrumpirte demasiado y dejar las cosas pues que no eran tan relevantes en el momento que bueno que merecía la pena ver al final pero antes de ver esto te voy a pedir el favor que me abras la página Scuelite y que me muestres la página del curso de administración y mantenimiento de sistemas GNU Linux que tenemos que bueno que hemos empezado el día de hoy esta primera clase y que vamos a continuar en los próximos días en Scuelite aquí tienes la página de Scuelite Scuela.it y dentro lo que es el curso de GNU Linux que estamos comenzando el día de hoy el resto de los días también tenemos un contenido bastante interesante con un montón de clases que Nacho nos ha preparado para poder aprender todos los detalles sobre Linux entre ellas pues hay cosas básicas que son importantes de conocer y sobre todo para las personas que nunca han utilizado Linux pero hay cosas que son pues bastante más avanzadas y muy interesantes y que yo creo que incluso personas que usen Linux en el día a día para administrar a lo mejor algunas cosillas de algún servidor o para poder poner en producción determinados trabajos pues que le van a venir muy muy bien y que nos van a dar ese punto un poco de solidez en nuestro conocimiento o sea que yo creo que es un curso muy atractivo y muy interesante no solo para como decíamos las personas que están empezando desde cero sino también para las personas que utilizan Linux en el día a día o que pues bueno que quieren tener esas habilidades y la posibilidad de utilizarlo un poquito más para abajo si me haces el favor de ver ese contenido y te pediría a ti mismo que lo comentases un poquito por encima para que perfecto bueno las primeras clases tanto el Hangout que hicimos ayer como la virtualización que hemos hecho hoy sería la primera parte del curso que es lo que vamos a ver el próximo día vamos a ver un poquitín como instalar el sistema operativo y como preparar los medios de instalación que me parece una cosa que normalmente se olvida como que herramientas tenéis para preparar unos USBs adecuados para poder descargar el sistema e instalar uno o varias distribuciones en un USB y preparar esos medios de instalación del sistema donde podamos instalar luego vamos a ver la instalación un poco detallada y ver las opciones que nos dan durante la instalación y el por qué escoger unas u otras o cuándo escoger unas u otras y qué tipo de estructuras vamos a hacer en unas u otras y haremos la instalación de un sistema ya os digo base para que veáis cómo funciona luego el siguiente día vamos a hablar de la estructura de directorios cómo está Linux y cuáles son esos archivos importantes que hay dentro de Linux Linux lo vais a ver que su estructura de directorios depende del nivel que queráis llegar vosotros pues es interesante conocer unas cosas u otras pero en Linux hay una máxima que dice que todo es un archivo todas las configuraciones dentro de Linux se van a hacer por medio de archivos entonces si vosotros conocéis la estructura de directorios cuando queráis configurar algo solo pensando un poco ya veréis que es muy fácil llegar a la configuración porque no hay que buscar dentro de menús no hay que nada sino que hay una estructura muy clara de dónde están las cosas o cada una de las cosas dentro del sistema mucho más clara que en otro tipo de sistemas operativos Unix en esto es fantástico en cuanto a la estructura de sus directorios además os presentaré y conoceremos pues los archivos que yo considero más importantes dentro del sistema operativo aquellos que podemos tocar o que podemos ver y que pueden influir en cómo funciona ese sistema en la siguiente clase vamos a hablar un poco de particiones yo soy también espacializado en hardware y para mí todo lo que es el sistema de gestión de datos dentro de los discos duros es muy importante y linux tiene una potencia exagerada en cuanto a la gestión de datos pues vamos a ver un poquitín cómo funcionan esas particiones en linux cómo puedo mover de un disco a otras cosas cómo puedo hacer que monte que funcione un disco o una carpeta compartida de windows dentro de linux o una carpeta de un disco de windows dentro de linux o de macos cómo puedo ya os digo funcionar y conectar conexiones de red para que directamente aparezca en el sistema operativo como si estuviese pues un disco que estuviese internamente conectado bueno da muchas opciones el sistema hablaremos también un poquitín de RAID y de cómo funciona en las dos siguientes clases lo que vamos a saber la SEL un poquitín la línea de comandos linux parte de su potencia es por línea de comandos o gran parte de su potencia si no toda entonces hay que conocer un poquitín pues los comandos básicos vamos a ver un poquitín pues cómo funcionan esos comandos para poder moverme por el sistema operativo y entender un poquitín lo que sale allí cuando pongo las cosas y cómo pedir ayuda si la necesito pues de esos comandos cómo funcionar y cómo hacer cosas con ellos los comandos en linux ya os digo que es una herramienta básica si nosotros lo que queremos es administrar que yo entiendo que el objetivo es que conozcáis un poquitín de cómo administrar el sistema operativo un poco por dentro si es a nivel de usuario pues la sel de comandos realmente no es muy necesaria pero bueno siempre está bien conocer un poquitín cómo funcionan las cosas por dentro después de los comandos cuando ya vamos a meter vamos a seguir con comandos pero ya viendo comandos para utilidades concretas como puede ser la gestión de paquetes donde vamos a ver cómo funciona todo lo que es la instalación y actualización de programas en linux que han revolucionado los sistemas operativos o sea absolutamente todos los sistemas de hoy en día están teniendo una gestión de paquetes como la que tiene linux o sea la tienda de aplicaciones que todos conocéis de los móviles no se inventó allí se inventó en linux fue de bien el que el que gestionó el apt e inventó un sistema revolucionario donde todos estaban en el mismo sitio y podíamos acceder a todos los programas desde un solo programa por decirlo así instalar lo que nosotros quisiésemos muy muy interesante la gestión de paquetes y cómo cómo meter programas en linux cómo añadir repositorios bueno vamos a ver varias cosas interesantes ya os digo sobre esta gestión de paquetes lo que vamos a ver es principalmente en Debian pero es perfectamente aplicable a cualquier tipo de distribución o sea aunque la gestión de paquetes cambia las bases teóricas y técnicas son muy 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 similares no hay mucha diferencia puede cambiar el comando que te instala el programa pero pero una vez cambiado el comando en vez de apt pones cipper y ya está no hay mucha diferencia o yum vamos depende de la distribución de la que estemos hablando en la siguiente clase en la clase 8 vamos a hablar de conexiones remotas como muchos de vosotros sois administradores web pues vamos a ver cómo configurar una conexión remota de manera segura y que esté un poquitín en condiciones y cómo me puedo conectar al servidor para transferir los archivos o para monitorizarlo qué cosas puedo hacer ya os digo para conectarme remotamente yo hay una cosa que os lo comentaba Miguel que me parece muy interesante y es conectarse desde el móvil o sea hoy en día hay muchas herramientas en los móviles que me permiten tener monitorizado mis servidores en tiempo real de manera muy rápida y sencilla bueno pues voy a enseñaros una herramienta para que desde vuestro móvil os podáis conectar a vuestro servidor y ver cómo está en un momento determinado en la siguiente clase hablaremos de monitorización y de firewall vamos a ver cómo cortar las conexiones cómo segurizar un poquitín esas conexiones y esos servicios que nosotros tengamos dentro del servidor y luego una serie de herramientas que nos van a permitir saber qué está pasando en el servidor entender un poquitín de que por qué mi página web no carga o qué demonios es lo que está pasando en el servidor que ahora no va o sea pues poder conectarse y monitorizar todas esas cosas y saber qué está pasando en ese sistema operativo pues por qué está o por lo menos poder empezar a tirar del hilo del por qué estoy teniendo problemas con el servidor cuando teóricamente no debería tener los sistemas de carga o el problema de disco o bueno un poquitín lo que es la monitorización ver la velocidad de red bueno vamos a ver un poquitín cómo poder ver esos parámetros dentro de un servidor linux o de un equipo linux y para la última clase pues lo que tengo preparado es una ver un poquitín cómo funciona la automatización de tareas para mí por definición el administrador de tareas debería ser vago y vago no quiere decir que no haga su trabajo vago quiere decir que lo haga lo más rápido posible y que se busque la vida para que se haga solo hoy en día los sistemas informáticos muchas cosas salen en solas hay que mirarlas evidentemente tendremos que verlos pero la automatización para mí es una parte básica de mi trabajo como administrador entonces que veamos un poquitín cómo funciona Cron que es el demonio el servicio que configura la automatización dentro de linux y luego haremos un pequeño script para que veáis cómo se puede hacer un pequeño programita con los comandos que aprendimos en las clases de shell para que Cron haga algo concreto a una hora concreta pues una copia de seguridad que es lo que vamos a hacer pues que me haga una copia de seguridad de algo pues a una hora concreta que nosotros le digamos ya os digo a través de de un sencillo script que podemos ejecutar a las horas que nosotros queramos es muy muy fácil si entendéis cómo funciona linux por dentro veréis que es un sistema operativo súper divertido que podemos pasarlo bien trabajando con él disfrutarlo y que nos permite hacer cosas realmente prácticamente cualquier cosa porque está tan abierto y es todo tan visible dentro del sistema que podemos verlo todo por decirlo de alguna manera a veces un poco abrumador porque hay muchas cosas pero si las miras de una en una pues puedes hacer que haga las cosas que tú quieras de la manera que tú quieras y está muy bien ya lo veréis que es algo muy divertido y que está muy muy bien a mí me ves un sistema operativo ya os digo que yo trabajo con muchos no solo trabajo linux trabajo también mucho windows y linux me apasiona en cuanto a eso en que lo puedes hacer lo que tú quieras de la manera que tú quieras espero que os guste y que os apuntéis todos al curso y que vayamos viendo día a día y aprendiendo y amando este sistema operativo que es que es algo increíble muy 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 bueno ya os digo sobre todo en que puedo hacer lo que yo quiera con él bueno Miguel no sé si hay algo más que comentar muchas gracias muy interesante y muy bien planteado el curso y